En el transcurso de la madrugada arribaron a Cancún más elementos de la policía federal para ayudar con labores de vigilancia en la zona hotelera y algunos puntos conflictivos de la ciudad. Se habla que en los próximos días llegarían más federales hasta ser un total de 300 para que se mejore el tema de la inseguridad en la ciudad. Apenas llegaron e hicieron un recorrido de reconocimiento por la zona hotelera desde el monumento a Fonatur hasta el kilómetro cero mismo que continuó por el centro y regiones de la ciudad. Y es que el nuevo comisario de la policía federal Juan Manuel Ayala Aguaro solicitó el cambio de todo el personal de esta dependencia y llegaron nuevos elementos, pues de inmediato realizaron un recorrido de disuasión que también sirvió para conocer la ciudad y sus puntos más conflictivos. Hay que recordar que a principios de año llegaron a Cancún alrededor de 400 efectivos federales, pero en honor a la verdad su paso por la ciudad fue fugaz y con resultados pobres. De hecho, muchos ciudadanos se quejaron en su momento que los elementos se la pasaban encerrados en los hoteles, pues las patrullas solo se veían en los estacionamientos y rara vez en las calles. Ojalá esta vez sí colaboren para mejorar la seguridad del destino.